Vamos a seguir bailando más música, aquí está para ti otra bonita canción para todos ustedes, arriba Perú, arriba nuestro folclore, nuestro folclore peruano Te queremos Perú, por eso te cantamos en esta bonita tarde Dice Hay vida Vivir un momento Recordar A mi niñez En la vida Hay amores que no se pueden olvidar Arriba Quillo, muchas gracias Arriba la gente de Caraz, Yungay Ancash, Callejón de Huaylas, Callejón de Conchucos Provincia de Yungay, Quillo, Ocupanpa Eso sí Vivir un momento vale la pena ¡Salud! Si es que uno vive sin amargura De nada vale años enteros, cuando todo el mundo nos aborrece, cuando todo el mundo nos aborrece Riquita pues Caminito lindo de Quillo a Lima Ahí ¿Por qué me dejaste que me llevara? Siendo muy pequeñita, azula, muy triste ¿Por qué no formaste ríos quebradas? ¿Por qué no formaste ríos quebradas? ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! ¡Ay tierra mía! ¡Gracias! ¡A saludar a mis padres! ¡Ahí está mi papito Demetrio Romero! ¡Y mi mamita Cristina Oalancho! ¡Gracias! ¡Arriba Quillo! ¡Vamos ahí! ¡Contigo! ¡Milagra Romero! Yo soy esta planta de los abismos ¡Lo cantamos fuerte! Rodeado de espinas y malas siervas Por eso es que no es que nadie me quiere Me miran con desprecio, luego se pasa Me miran con desprecio, luego se pasa ¡Vamos ahora! Convencida de mi destino, quizás ya nunca regresaré Jaminito de mis recuerdos, borra mis huellas, te olvido ya ¡Sí, sí! Convencida de mi destino, quizás ya nunca regresaré Jaminito de mis recuerdos, borra mis huellas, te olvido ya ¡Eso! ¡Bailando gozano, bailando gozano! ¡Eso sí! ¡Para ti, Barú! ¡Muchas gracias a Herrera Fils! ¡Gracias! ¡Arriba Amgash! ¡Para la gente de Ayacucho! ¡Para el señor Andrés Colomita! ¡Y la señora Eugenia Mamán Cabrera! ¡Y la señora Eugenia Mamán Cabrera! ¡Samiel Amar! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¿Cómo se zapatea? ¡A ver! ¡El cumpleaños lo va a bailar! ¡Vamos! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Para la cintura, cintura, cintura! ¡En las sombritas también! ¡Rico! ¡Así! ¡Qué bonito se goza! ¡Felic cumpleaños! ¡Luis Gandero! ¡Arriba la cervecita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la cervecita! ¡A ver con esa cajita, Luis! ¡Para la gente de Bacabelita! ¡A Parqueño Récord! ¡Eso, sí! ¡Ahí! ¡Arriba, pues! ¡Vamos! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso, sí! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Como yo! ¡Os vean! ¡종en pasines! ¡Estamos empezando con la cervecita! ¡Vas! ¡En la baile baila! ¡Gvasan, gozan! A ver, vamos Yerzo, Yerzo. A ver. ¡Vamos Yerzo! ...o collectors kiliales. Ok, vente. ¡Mir cómo baila a Yerzo! ¡Mir cómo gozan a Yerzo! Mira cómo baila y eso, eso sí Eso, así nomás Ya está empezando así, poquito a poquito A ver, a ver por aquí Tiene el diablo Tiene miedo, tiene miedo Ese pasito diablo Rico Vamos, mira, Ida Romero Eso Esa cerveza, esa botella Esa cerveza, esa botella Contigo, contigo Hay vida Ahora sí Sabor Sabor Perú Con cariño Para la gente de Tarma Milagra Romero Para ti Para nuestro amigo Luis Candelo Por el Día de Tu Santo Estamos orinando Estamos pasando chévere, bacán En esta bonita fiesta familiar Muchísimas gracias La segunda La segunda La segunda La segunda La segunda El Día de Tu Santo